Pues buenas tardes a todos, ser bienvenidos a un nuevo vídeo de Imperator Rome, en este caso vamos a hablar de, bueno, pues varios teasers que se están haciendo de cara al siguiente parche, de cara a ese 1.2 que ya sabemos que principalmente va a acabar con el sistema de mana, que bueno, fue muy criticado, a la gente no le ha gustado. Ya sabéis que bajo mi punto de vista era uno de los puntos importantes a tratar por Imperator Rome, que el excesivo uso que se le daba al mana dentro del juego, especialmente pues cosas que se utilizaban en mana que no tenían mucho sentido, pues yo que sé, sobornar a alguien que te costaba pues ciertos puntos de mana en vez de costar dinero. Pero bueno, como digo, eso para mí era uno de los problemas, la gente quizá le ha dado demasiada importancia al mana, diciendo incluso que el juego principalmente no ha divertido por culpa del mana. Pero bueno, como digo, las opiniones de cada uno son respetables y cada uno piensa lo suyo y yo en ese sentido, pues como ya sabéis que he dicho en varios vídeos, como digo, el mana era uno de los muchos problemas y bueno, pues muchos se solucionaron en el pasado 1.1, que ya sabéis que es un parche que me ha gustado bastante, aunque sigo sin recomendar el juego. De todos modos, me han dicho que está bastante grato en Instant Gaming, así que bueno, pues a aquellos que no les importe mucho perder unos 10 eurillos en probarlo, bueno, perder, invertir, ¿no? Más bien, pues pueden hacerlo. Pero como digo, están trabajando yo en el parche 1.2, del que han dado bastante información. En primer lugar, incluso me dijisteis que lo comentara, ¿no? La entrevista que concedió Johan a PC Gamer, que bueno, no la traje porque creo que no hice absolutamente nada nuevo, ¿vale? Creo que es una forma de publicitarse de cara al exterior diciendo pues que básicamente el juego tienen pensado darle un año entero de desarrollo gratuito hasta que llegue una expansión a mediados del año que viene y que bueno, están trabajando en quitar el mana y en añadir cosas de forma gratuita que estaban en otros juegos. Y como Johan, pues se ve sorprendido las nuevas críticas que había recibido. Pero como digo, no hay ninguna novedad para los que seguimos diariamente los juegos de Paradox, así que como digo, no he traído esta entrevista por eso mismo, ¿vale? No hay ninguna sorpresa ni nada que debamos conocer especialmente. Pero bueno, como digo, Johan ha lanzado varios teasers en Twitter y vamos a echarles un vistazo. El primero de todos es quizá el que menos puedo comentar al respecto porque como veis es una nueva pestaña de comercio. Creo que se está viendo bien, efectivamente se está viendo bien. Y es un poco extraño, ¿no? Porque sale aquí un botón como para activar el comercio manual. Dice que evaluaremos cualquier propuesta única de comercio, ¿no? Entonces da a pensar que se va a poder automatizar el comercio. Lo cual, pues yo qué sé, supongo que es bienvenido de cara, sobre todo, a que hay muchas provincias, ¿no? He llegado a cierto punto del juego y ya es complicado gestionar el comercio. Pero dejarlo automatizado no sé hasta qué punto estaría bien, ¿no? Porque al fin y al cabo en cada provincia a ti te interesa tener un bonus u otro, ¿no? Entonces quizá lo evalúen tus gobernantes en función un poco de lo que traten de buscar. Como digo, no lo sé seguro cómo se puede terminar de implementar esto. Lo que digo es eso, que parece que la automatización comercial parece que va a ser una realidad. Veremos efectivamente qué termina por confirmarse, ¿no? Pero bueno, de momento aparte que existe la opción de quitarle, bueno, quitarle, de reducir la microgestión por parte del jugador. Que al fin y al cabo, pues el comercio, como sabéis, es microgestión. Y aunque al principio, pues está muy bien gestionarlo. Pues yo qué sé, traerte sal para que tu fortaleza principal aguante más a los asedios enemigos. O importar grano, pescado, etcétera, para que crezca más tu población. Pues es algo que controlamos manualmente, normalmente. Y que ahora parece que podremos automatizar, ¿no? Veremos. Quizá incluso se desarrolle por, se desbloquee por tecnología. Esto último no lo creo. Pero bueno, podría ser que se desbloquease por tecnología. Estilo la exploración automática en el Stellaris. Podría ser. Pero bueno, todo son teorías hasta que veamos, ¿no? Como digo, mañana hay diario de desarrollo de Imperator Roma. El resto de equipos de desarrollo de Paradox, salvo EU4, creo, van a estar de vacaciones. Así que hasta agosto parece que no tendremos grandes novedades de otros juegos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, nos llevamos por ahí. Luego, en segundo lugar, a detalle de forma más clara, cómo van a actuar las cohortes. Que vamos a poder desmantelar, por fin, las cohortes legales. Como podéis ver, las cohortes leales, perdón. Como podéis ver en esta imagen. Que nos dice, por ejemplo, desbandar o desmantelar la primera legión. Que entendemos que, como veis por aquí, tiene varias unidades leales a la actual general. Y que no se podían desmantelar hasta ahora. Pero bueno, les vamos a poder pagar dinero. Para decirles, oigan ustedes, dejen de ser reales este tío y váyanse a su maldita casa, ¿no? En plan, déjenme en paz. Y eso, pues algo que no se podía hacer antes. Lo vamos a poder hacer ahora, como digo, con este desmantelar, desbandar, como se quiera llamar, cohortes. Y nos dice un poco más de información. Dice, ahora tenemos la posibilidad de desmantelar ejércitos. Incluso si tienen cohortes o unidades leales a un comandante. Mientras el comandante no sea desleal. Lo importante es tener esto en cuenta. Si el comandante es leal, pues podremos hacer esto. Si no es leal, pues ya supondrá una amenaza para nuestro país. Cada cohorte leal desmantelada añadirá una cohorte veterana al comandante. ¿Qué son estas cohortes veteranas? Dice que son cohortes con potencial oculto para el comandante. Que incrementarán su poder base como las cohortes normales. Pero no aparecerán como unidades normales. Y si un personaje se revela, convertirá todas sus cohortes de veteranos en cohortes reales. En la localización del comandante. Así que espero, en cualquier caso, que en la pestaña del comandante veamos cuántas cohortes leales tiene. O cuántas cohortes veteranas tiene. Para saber cuál sería la amenaza real de este tipo dentro de nuestro país. De cara a, pues, palier una posible rebelión. Ahí estaría, ¿no? Y finalmente uno de los últimos teasers que yo la verdad que me alegre... Ah, no, ha habido otro hace unas horas. Ahora lo veremos. Pero yo este lo anunciaron anoche. Y la verdad que me alegre bastante. Y fijaros que por fin ha cambiado la forma de realizar una reclamación. O quizás se ha añadido una nueva forma. Que no sé si lo estáis viendo, ¿vale? Pero, eh... Creo que se ve, ¿vale? Más o menos. Pero está un diplomático fabricando una reclamación. Full estilo Europa Universalist 4, ¿no? Y CS está fabricando una reclamación con un progreso del 3,20 cada mes. Por ciento. Gracias a que el avance base es de 2 puntos. Y gracias a la carisma de nuestro líder progresa con 1,20 más. La reclamación está terminada en torno al 1 de junio. Creo que pone 1 de junio. Del 453. Así que bueno, ahí lo tenemos. Reclamaciones hechas vía diplomático. Por fin. Bueno, ya se hacían vía diplomático. Pero que no nos cuesten. 200 de poder de oratoria. Que era una cosa un poco horrible. Sobre todo de cara a cuando un país enemigo pues no tenía muchas ciudades dentro de una provincia. Si habéis visto la partida multijugador de Parabellum pues me pasa en un momento, ¿no? Que me gasto 200 de poder diplomático en hacer una reclamación en una provincia de un país que solo tiene pues una ciudad, ¿no? Entonces pues son 200 de poder de oratoria que no te rentan mucho, ¿no? Así que bueno, esto me alegró especialmente. Puse un tuit en plan, ¡buah! ¡Qué chulo, tío! A las gaming me respondí diciendo, esto está chulo también y tal. Así que bueno, parece que a la gente le gusta. Espero que a vosotros también. Este es el cambio que a mí personalmente más me llama de momento. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Finalmente ha puesto este teaser hace un rato esta mañana que no lo he visto, si te soy sincero. Vale, parece que vamos a tener la posibilidad de separar de nuestra flota aquellos barcos que estén dañados, ¿no? Recordad que la actualización 1.1 ha dado un vuelco muy grande al sistema naval. Que bueno, pues han añadido un montón de mecánicas, han añadido nuevos tipos de barco, etc. Y bueno, pues aquí tenemos esta nueva opción de separar barcos dañados. Que supongo que los podremos mandar a nuestro puerto a reparar, ¿no? Y estas serían un poco las novedades, como digo, en principio mañana, lunes va a haber diario de desarrollo. Y poco más. ¿Qué vamos a hacer este verano? Pues como digo, que va a haber pocos diarios de desarrollo. Vamos a ir trayendo poco a poco los que quedan pendientes del EU4. Son varios. Y el martes si hay otro, pues son 0-1 o más. Y, ¿qué más deciros? Tenemos también el juego este de la Primera Guerra Mundial. Que ya sabéis que no es de Paradox. Pero bueno, por cierto, están hablando de festejar en España. Parece que es un país que les gusta mucho a nuestros amigos suecos para ir a pasar el veranito. Así que bueno, son bienvenidos por aquí, como sois bienvenidos cualquiera que no viva en España. En fin, chicos, espero que sea resultado de interés este vídeo. Yo creo que es interesante en este camino. Estos derroteros que va tomando el juego, ¿no? Y nos vamos viendo en el próximo. ¡Chao, chao!